Hola montañeros, en esta ocasión hemos venido a Gredos. Nuestra intención es hacer hoy el Morezón, desde la plataforma de Gredos y mañana el Almanzor, desde el refugio de Lola. Y bueno, el caso es que hemos venido hasta la plataforma de Gredos, es el aparcamiento desde el que se parte. Y como veis, es un parking de 150 aparcamientos y está a tope. Vamos, que vamos a estar solos, me parece. Ale, vámonos, vamos a empezar a andar que ya es hora. Vamos, veis. Vámonos. Arreando, que cerunde. Camino cómodo, eh. Si con esto te pierdes, es que eres un zoquecito. Abandonamos el camino que lleva el Lola y tiramos a la izquierda para subir al Morezón. Hay una senda y bueno, parece que ahora vamos a ir un poquito más solos. Venga, vamos a ello. Parecen las llanuras del salvaje oeste. Ahí tenemos los bisontes y si haces un poquito zoom, podemos ver a los bisontes humanos como si ven la senda. Una recomendación os voy a hacer. No vengáis aquí en fin de semana. Podría enviar la pila gente que viene y qué colas hay. Es impresionante. Estamos subiendo por el sendero de la Cuerda del Rey y vamos a hacer un poco de identificación de cimas. Este que vemos aquí es el Cerro de la Cagarruta. La cima estaría un poco más atrás. Por ahí está el Morezón Bajero. Y este es el, ¿cómo era Javi? Cueto Alto. Cueto Alto. Cueto Alto. Gracias. 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 Segunda cima del día y ahora vamos a por el Morezón. Gracias. 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 Bueno, aquí estamos bajando por el que pensamos que es el canal de la mina. Tira el hielito. Está heladita la cosa. ¿Qué tal va el canal? Aquí estamos. Bajando suave suave, prisas. Tenemos tiempo de sobra. Bueno, y bien, algunos tramos están helados, hasta el frío de la noche, pero bueno. Sí, ha caído buena helada, esperemos que mañana no tengamos helada. Gracias. 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 Y ya hemos llegado al final de nuestra primera etapa, el Refugio Lola. Gracias.